el dólar de la paz de 1934 letra de que podría valer hasta 15 mil dólares hola amigos les habla su amigo coleccionista era coins espero que se encuentren muy bien en este vídeo aprenderemos las características de esta bonita moneda también observaremos lo que le vamos a buscar a esta pieza si tú eres de las personas que te gusta ir a las tiendas numismáticas es bueno que cuando vayas a buscar estas monedas te lleves una lupa para observar este tipo de piezas podrías encontrar una con valor desde los 2400 hasta 15 mil dólares vamos a ver la información de esta pieza si te gusta suscríbete a mi canal donde damos información de monedas importantes lo que estamos apreciando es el anverso de la moneda peace dólar de 1934 estas bonitas piezas se acuñaron desde el año 1921 hasta 1935 esta pieza contiene 90% de plata y 10% de cobre de estas monedas de 1934 con la letra d de la casa y la variedad de moneda de moneda de moneda de moneda de 1934 se acuñaron uno mil millones 569 mil 500 piezas como ven no fueron muchas piezas las que se hicieron a esta pieza de 1934 con la letra d solamente los coleccionistas experimentados sabemos lo que le podemos encontrar para que tenga mucho valor y vamos a observar el reverso de la pieza para mirar la condición de esta bella moneda y ahorita observamos lo que le vamos a buscar a esta bonita moneda en el reverso de la pieza tenemos estados unidos de américa en pluribus unum un dólar y también observamos la hermosa águila calva y la letra de se encuentra en este punto la pequeña letra de la casa de moneda de denver esta pieza se encuentra en una condición con brillo natural muy buena la condición que tiene esta moneda pero vamos entonces a la información de lo que le vamos a buscar a esta pieza lo que le vamos a buscar a esta moneda es en la nariz de la lady liberty tal vez muchos coleccionistas no sabían que estas piezas de este año algunas salieron con dd o o conocida como double die en el anverso aquí en frente de la nariz de la lady liberty le van a buscar que tenga una línea extra marcación doble y también en los labios y en la nariz de la lady liberty también el error se va a observar aquí en la diadema en los picos de la diadema pero te dejo la imagen para que observes cómo se mira el bonito error como ven amigos aquí se observa bien el error que le puedes encontrar a esta moneda si vas a una tienda numismática este conocimiento es muy bueno para ti por si un día vas de compras y encuentras de estas monedas empezar a revisar la de 1934 letra de esta pieza de 1934 si la encuentras con el dobling en el anverso en un grado ms 65 plus tiene un valor de 2450 dólares en el grado ms 66 alcanza un valor de 3600 dólares el precio más alto de esta moneda es en el grado ms 66 plus con un valor de 15 mil dólares la subasta del año 2013 registró la cantidad de 12 mil 350 dólares fue vendida certificada en el grado ms 66 plus y pues la persona que la encontró se ganó una buena feria o unos buenos billetes con esta pieza así es de que este conocimiento que te estamos dando en este vídeo es muy bueno para ti por si un día encuentras una moneda con esta fecha para que la revises si te gusta la información y quieres más vídeos así coméntame suscríbete y nos vemos hasta la próxima gracias amigo